O sea, es la clásica, estoy en una cuadra, estoy a dos minutos, se me reventó la llanta, me paró el tomo, el waist marca más de lo que había pensado, cerraron sin compalación, están en... Esas son las de Verónica, las excusas que utilizas cuando llegas tarde, amiga querida, pero tranquila, todo está bien, tú aceptas su culpa siempre, se acaba de molestar. Siempre, como buena geminia, igual que, en fin, bueno, pero hoy no, se ríe de mí siempre, es horrible.